El día de hoy y será una noche memorable una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima a poner por encima de los intereses personales por legítimos que sean el interés superior el interés general como afirmó en su momento Vicente Guerrero la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia no apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta los cambios serán profundos pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial libertad de expresión de asociación y de creencias se garantizarán todas las libertades individuales y sociales así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra constitución. En materia económica se respetará la autonomía del Banco de México el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. si encontramos anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo